Antes de 1959, la isla de Turiguano pertenecía a un empresario estadounidense, Ezra Baker, que había construido un emporio ganadero en medio del Senegal. Luego de su expropiación, Celia Sánchez vino de visita y parada encima de la elevación donde hoy se encuentra la comunidad que lleva su nombre, expresó la idea de construir un pueblo holandés. Y así fue. Eso era un lugar inhóspito, no existía lo que existía hoy, los pedrapenes, eso era de carboneros y se llama pueblo holandés por la arquitectura que trajo de un viaje que hizo Holanda. Se pudo poner un monumento a ella y siempre, no solamente los 9 de mayo, sino también el 11 de enero, cuando ella desapareció físicamente en el año 80, se va ahí y se recuerda. Yo, en estos momentos, dije, ¿dónde estuviera Celia? Celia estuviera con los niños en Amparo Filiar, Celia estuviera en las casas de los abuelos, Celia estuviera en los círculos infantiles y Celia estuviera preocupada por todas las personas mayores. Hoy es un gran honor saber que a 100 años de su natalicio, el pueblo cubano, en medio de una pandemia, no deja de reconocerla, no deja de saber lo importante que es la historia. Desde Ciego de Ávila, Leti Guay Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.